Cuando decimos, cuando digo que las medidas respecto de la migración se toman con mirada centralista, con el ojo de una oficina, de una persona aquí en Santiago, me refiero a esto. Se decreta el estado de emergencia, van las fuerzas militares y resulta que el problema real no se soluciona. Estamos viendo imágenes de lo que ha sucedido en las últimas horas en Colchane y lo que denuncia el alcalde se grafica claramente en esta situación. Migrantes que vienen pasando desde Bolivia hacia nuestro país, hay una especie de zanja, ahí está una de las famosas zanjas, ha llovido intensamente, entonces hay más caudal de agua. Y hay fuerzas policiales, hay fuerzas militares que simplemente van redireccionando personas. ¿Ok? ¿Qué va a hacer un militar ahí? ¿Se va a poner a disparar? ¿Va a evitar que una persona ingrese? No, no es lo que corresponde, no es lo que se les pide, pero tampoco se genera una situación de orden, que es lo que el alcalde ha denunciado. Libardo Buitrago, me gustaría tu análisis de estas imágenes que hemos conocido durante el día de hoy. Primera definición, las Fuerzas Armadas en ningún país han tenido éxito controlando la migración. No tienen dominio, no tienen expertise, no saben hacerlo. Las Fuerzas Armadas tienen otro concepto que es la defensa del territorio y más bien están preparados para otra cosa. Entonces, el mundo, si no imagínate con estas oleadas de migración que hay en el mundo, todo estarían volcando las Fuerzas Armadas hacia la frontera, no funciona así. Primero, luego hay una segunda consideración y es el manejo de la situación tiene que tener un dominio. Entonces, cuando uno ve estas imágenes, yo estaba recordando dos años atrás, dijimos, esto se va a multiplicar, esto es progresivo, esto no se va a detener, esto por razones de orden político, por orden económico, y agréguenle las que dijimos en su momento, van a haber 280 millones de migrantes por efecto del cambio climático. Y de eso le va a tocar un número importante a Chile. Cuando tú tienes un contexto de esa envergadura, tú lo que dices es, ¿qué tipo de país yo ofrezco? ¿Qué tipo de personas yo recibo? ¿Qué es lo que me interesa recibir? Y luego converso con mi plano regional para que hagamos políticas conjuntas. El problema que hay en América del Sur, Eduardo, es que no hay una mirada conjunta. Y los migrantes es, ándate para allá, sigue para allá, no es acá, y a Chile le toca fase final. Entonces, Colombia tiene un número importantísimo, más o menos 3 millones de personas que han migrado. Bajaron a Ecuador, bajaron a Perú, bajaron a Bolivia y se quedaron en Chile. Y llegan a Chile, y también otro número importante en Argentina, y al día de hoy no tenemos una definición migratoria que nos permita decir, ¿sabes qué? Chile tiene esta mirada respecto a la migración. ¿Cuál es? ¿Cuál es la mirada que tiene Chile frente a la migración? No la hay. ¿Cuánto llevamos pidiéndola? 5 años, porque Chile debería haber tenido eso organizado. Entonces hoy tiene flujos desorganizados, tiene lo que se llama crisis migratoria, emergencias migratorias, como el verbo da lo mismo, el enunciado da lo mismo. Lo que saben las personas es que Chile es un país atractivo y por lo tanto vale el esfuerzo de hacerlo. O caminando, o intentando llegar por bus, como sea. Chile es un destino por esa empergadura. Y lo saben, pero debajo de eso también hay una terrible mafia de trata de blancas, de migrantes, de la cual nunca hemos atacado. La ignoramos, la ignoramos, se vende. Se toca poco. Quiero compartir con ustedes un registro que se ha viralizado en las últimas horas y que tiene que ver con este conflicto que se está viviendo en el norte del país. Miren. Viene pasando la gente por decenas, por decenas de personas, y un militar chileno que está ahí le dice a un migrante, oye, te estoy hablando, hey, te estoy hablando. Y la otra persona que lo mira como que quiere, se va nomás. Bueno, eso, a eso es lo que han expuesto finalmente las fuerzas armadas en el norte, es decir, la solución no pasa por ahí. Es, mucha gente se podrá indignar, es decir, pero ¿cómo? No le hace caso, él está ahí para que lo respeten. Pero es que lo que pasa es que no se soluciona, como decía Libardo, con militares. Cristian. Mira, el estado de excepción también salió estadística hoy día. Ya. Y ayer también estadística respecto a lo que pasó en el sur de Chile, con el estado de excepción. Y se incrementaron mucho los delitos del año pasado respecto al anterior en la zona. O sea, los estados de excepción no funcionan en Chile. ¿Por qué? Porque es un problema político. El problema de la zona macro sur es un problema político, la zona norte es un problema político local y, como bien dice Libardo, también americano. Y lo que llama más la atención Libardo es la OEA, o sea, la ineptitud de la OEA para no asumir este tema y resolverlo. Si finalmente es un tema de todos los países que están recibiendo en este momento a los inmigrantes y que lo van a seguir recibiendo, como señalaba muy bien también Libardo, por el cambio climático. Si no solamente es un tema económico. Después va a faltar el agua, van a pasar muchas cosas. Entonces, acá tenemos un muy buen ejemplo de que en Chile la política en los últimos años ha bajado su calidad porque en verdad no ha sido capaz de prever el futuro, no ha sido capaz de planificar el futuro. En todos los textos, hay mucha investigación, hay mucho texto al respecto. Que ya te decía hace décadas atrás, que esto iba a pasar. Entonces, en verdad, el gobierno de Chile actual y la Antigua también no fueron capaces de adoptar una política pública respecto de esto y tampoco hacer las relaciones, al menos con los vecinos. Pero esto es un problema macro, o sea, aquí debería haber cuotas. O sea, Brasil debería haber decidido una cuota determinada, Argentina otra cuota, Chile otra cuota, Perú, Ecuador, México, etc. Pero no hay una planificación también más global, más holística, más de arriba. Es un tema que se está abordando a la sudamericana. A la latinoamericana. Exactamente. Vamos moviendo en el camino. Pero en verdad este problema va a quedarse para siempre. Y mira, me pasó, yo justo vengo llegando, estaba en el norte. Pero no, norte-norte, estaba en Elqui. Y me tocó pasar de ir y de vuelta por la Serena y le contaba aquí a mis compañeros, fuera de cámara, que de verdad era dramático ver familias completas a la salida de los moles, bajo los árboles. Y hablo de niños chicos, de niños de 8 años, 7 años, con los papás llenos de bultos, de carritos con ruedas, sin aeropuerto, obviamente. Y ahí están las familias bajando de norte a sur y el Estado chileno no se hace cargo de esto. Y además te genera una impotencia a uno como ciudadano. Porque uno, bueno, ¿qué puede hacer como ciudadano frente a esto? Claro. No puede hacer mucho más. Bueno, puede dar trabajo, pero tampoco. O sea, hay un tema acá macro de visión política que en verdad, a mi modo de ver, a lo menos resulta vergonzoso por parte del gobierno actual y también del anterior. Porque esto no partió ahora, ya viene de atrás. Hay mucha gente que en el norte dice yo de repente los veo en la carretera, los quiero ayudar y te pueden meter en un problema legal gigantesco porque te pueden acusar de trata de no sé qué, de traslado, en fin, una situación muy, muy, muy delicada. Es de verdad dramático. Es súper dramático, sí. Es muy triste, Carlos. Sí, de hecho, es importante lo que estamos conversando ahora porque hay que ver qué otro símil o qué otro país pudo haber tenido el mismo problema o que tiene el mismo problema con migrantes como nosotros en nuestro continente. Y ese país se llama Estados Unidos con la frontera sur. Y ellos llevan muchos más años que nosotros y nos llevan mucho más delantera que nosotros en ese sentido. ¿Y no lo han resuelto? No lo han resuelto, pero sí lo han mejorado considerablemente. Por ejemplo, si nos acordamos uno o dos años atrás, venían oleadas de 2.000, 3.000 personas migrando desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, pero Estados Unidos conversaba con México, con Panamá, con Honduras, etcétera, y se generaba una disolución porque iban recibiendo a estos migrantes y finalmente no llegaban a Estados Unidos. El problema actual, por ejemplo, en el norte, me refiero a la frontera sur de Estados Unidos con México, no son los mexicanos. Son personas que vienen de otros países. Pero ¿cómo solucionó Estados Unidos el problema con los mexicanos, que era el problema más grande que tenía? Lo soluciona Clinton con el tema del nafta. Entonces genera una visa especial para trabajar y los mexicanos viven en México, pero trabajan en Estados Unidos, que evidentemente es mucho mejor sueldo trabajar en Estados Unidos, reciben su dinero en dólares, mucho mejor, pero viven en México, que sigue siendo mucho más barato para vivir. Y viajan todos los días. Y considerablemente disminuyó la migración mexicana hacia los Estados Unidos y se formalizó. Pero está el tema de las cuotas, se deberían dar cuotas o recibir. Pero perdona, eso es verdad. Pero después vienen las otras migraciones que son de Honduras. Por supuesto, es de Centroamérica. Es de Centroamérica, exactamente. Y eso es el problema que tienen ahora. Pero ya solucionan una. Entonces se puede solucionar ordenando un poco el tema. Viene el tema de cuotas. Entonces muchos dicen, muchos vienen, voy a dar el ejemplo, que en la masividad que son los venezolanos, hay muchos profesionales, etc. Perfecto. ¿Dónde están las cuotas de Chile para entregar visas de trabajo, visas de profesionales, como lo hace, por ejemplo, Estados Unidos o residencias? En la famosa Green Card en Estados Unidos, tú postulas, tú puedes postular, y si eres profesional y vas cumpliendo ciertos requisitos, no es de un día para otro, pero en uno o dos años puedes tenerla sin ningún problema y puedes vivir en otro país absolutamente sin ningún problema. Pero tiene que existir un orden. En Chile no existe nada, no hay nada. Es el tema. Vamos a mandar militares, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Un punto que quiero poner en la agenda para conversar. Yo intuyo, por lo que he leído y lo que he visto, es que en Chile el tema del migrante pasa mucho también por un tema ideológico. A ver. Que es de derecha o es de progre. Sí. Es de progre aceptarlo a todos y tiran el ejemplo de la bachelet. Es de conservador o de derecha el tirarlos para afuera y que se la rellenen como puedan el gobierno de Piñera. O sea, yo creo que el tema también en Chile cuesta abordarlo con muchas cosas en este país que están sobre ideologizados. También porque le dan una intencionalidad política e ideológica a la forma en que se trata al migrante. Sí. Y claramente este no es un problema político ni ideológico. O sea, pero no, es un problema político, no ideológico. Sí. Es un problema de humanidad. Sí. Es que es un derecho humano y eso no se puede borrar. Claro. Mira, tú viviste en Estados Unidos. Libardo ha vivido en varias partes del mundo, está viviendo en Chile, yo también viví fuera de Chile y sabemos lo duro que no es el caso nuestro porque teníamos otra partíamos de otro nivel probablemente. Pero igual fue muy duro vivir fuera. Yo vivía en España con mi pareja, con mi mujer y a mí muchas veces me dijeron sudaca. Yo estudiaba allá, estaba en una empresa trabajando, en una multinacional, pero era sudaca. O sea, siempre te hacen ver en un país que tú eres de otro país y no es fácil vivir en otro país. Entonces, el ver, como yo me tocó ver, la Serena, bastante lejos de Colchane, obviamente, me tocó ver a esta familia, fue tremendamente doloroso por la impotencia de no poder hacer nada. Yo creo que el punto, perdón, es que hay que separar porque mucha gente piensa o tal como tú dices que es un tema ideológico, político de algún sector, todos los inmigrantes son delincuentes. No es así. No es así. Eso hay que sacarlo de nuestra casa. Evidentemente, sí, hay inmigrantes que son delincuentes y esos tienen que pagar y ser presos, expulsarlos, lo que sea. Tienen que pagar con la ley. Pero las familias, los que vienen a trabajar a buscar una mejor vida, hay que darles esa oportunidad. Es lo mismo que dijeran de nosotros los chilenos. No, no, olvidemos, en Estados Unidos hemos exportado bandas internacionales de delincuentes y eso no quiere decir que todos los chilenos somos delincuentes por algunos que andan delinqueando en otros países. A mí, Carlos, me llama la atención cómo nos cambia la mirada. Cómo nos cambia la mirada cuando hace 20 años mirábamos la frontera norteamericana y mexicana y veíamos las espaldas mojadas. Qué terrible, pobre gente, cómo busca un futuro mejor y muere en el camino. Cuando hace un tiempo atrás, unos años atrás, se nos ponían los pelos de punta con la imagen de este niño migrando en Europa que muere en el mar y termina su cuerpo en una playa en España, en Italia. en Cádiz. En Cádiz. Y todo Chile choqueado. ¿Cómo es posible? Qué terrible. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo mismo está sucediendo en el Colchane. Tenemos más de 20 personas fallecidas en la frontera y la solución, la respuesta viene siendo un estado de emergencia llevar 600 y tantos militares, policías que vemos cómo se ven sobrepasados por la situación y qué esperan, que disparen. No, no, no es la solución, no es el camino. Tenemos algunos datos, por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea. Hay más de 100 pasos ilegales entre la frontera chilena y boliviana. son más de 860 kilómetros, 861 kilómetros compartimos frontera con Bolivia, en una de las fronteras más porosas del planeta. O sea, yo lo he conversado con distintas autoridades policiales, militares y no tienen manera de resguardarlo. No hay forma. No hay forma. Es imposible. 4.000 metros de altura a 4.000 metros de altura y en los bolivianos zonas que son semidescépticas. O sea, de verdad, yo diría que cruzar de México a Estados Unidos es menos complejo que el de la capital. Exacto. Es más sencillo. Libardo, entonces, esta medida de llevar tanto militar, de generar el estado de excepción, parece ser una medida para responder al debate que se genera aquí en Santiago. Aquí en la capital va a decir, oye, estamos haciendo algo, estado de emergencia, vamos a mandar a los militares. Y en la práctica te das cuenta que no sirve de nada. Cuando tú tomas una medida, porque es una medida política, es un instrumento de orden político, no técnico. Y se sabe que por producto de una circunstancia de un lamentable asesinato de un conductor, porque hay que llamarlo como son las cosas, tienes que tomar una medida de emergencia. Decir, declaro esta zona como emergencia. Pero para que sea una medida muy efectiva se requieren acciones de orden político, económico y social para que eso tenga sentido. Porque si no, además dicen solamente como una medida de orden represivo que parece ser lo que está hoy él mostrando. Tú no puedes poner unas fuerzas armadas que las has preparado, que las has entrenado para un potencial conflicto bélico a gestionar personas. Por definición, no puede. No puede. Entonces, esas voces calenturientas que dicen, sí, ¿sabe qué? Saquemos las fuerzas armadas, pongamos aquí, pongamos allá. No entienden el rol que cumplen unas fuerzas armadas y el rol que compren la fuerza pública con la distinción que hay que hacer. Entonces, uno dice, muy bien, ¿estamos improvisando? Y la respuesta es categóricamente sí. Y estamos improvisando desde la década de los 90 y déjenme regresar un poquitito atrás. ¿Por qué el año 90? La primera gran migración de las migraciones modernas fue de orden argentino. ¿Qué no? ¿Qué no se nota? ¿Qué no se nota porque son blancos, altos, en fin? Y porque es una pinta europeos que no se la pueden, entonces no hay problema, al chino no le complica cuando el migrante es rubio. Cuando Argentina, antes de que llegara Alfonsín y estando Alfonsín en el poder, comenzó a presentar esas debilidades económicas, muchos argentinos migraron y llegaron a Chile. Pasó. Pero hubo una migración de color, para colocarlo en la dimensión, que es la migración peruana. En los años 90, los flujos peruanos fueron altísimos porque en tanto la economía de Chile despuntaba de una manera espectacular, la política del Perú estaba hacia la baja y viene toda la turbulencia que pasa con Fujimori y todas estas cosas y hay una gran migración de orden peruano. Ese fue el momento histórico que tuvo Chile para haber advertido, porque eso se trata, cuando tú tienes un gobierno, el gobierno lo que hace es desde la perspectiva, toma una herramienta que se llama la prospectiva y dice, prospectemos la migración. Y dice, bueno, ya llegaron los peruanos. Y fíjate que los peruanos entraron, 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 entraron. Ah, pero como ellos están haciendo labores domésticas, algunos de ellos vinieron otros a emprender. Fíjate la cantidad de restaurantes y emprendimientos de los peruanos maravillosos se asentaron. Esa fue una oportunidad perdida. Luego, luego, la internacionalización de Chile trae a los haitianos. Los haitianos en Chile derivadas de una intervención de Chile forzando en el contexto internacional para que en Haití con la caída del gobierno haitiano pudiese haber estabilidad. Chile participa activamente y cuando miran los haitianos con el tiempo van diciendo ¿y dónde está Chile? Y se dan cuenta que Chile es un país por favor y llegan los haitianos. Cuando ahí comienzan a llegar en el número que llega entonces vienen los colombianos, vienen los ecuatorianos y ahora viene la migración venezolana. Pausa.